Esas propuestas que incluyen Asamblea Constituyente, incluyen AFP Estatal e incluyen también un paquetazo de impuestos, van a tener un efecto en el crecimiento del país. Ya estamos empezando a ver los efectos en la inversión. Un mes antes de las primarias, la ofensiva más dura contra las propuestas de Michel Bachelet no eran las de Andrés Salamant o Pablo Longueira, sino las de la propia moneda. Esta vez, y justo en el día que presenta su nuevo equipo económico, la candidata de la nueva mayoría inició el contragolpe. El déficit que dejaría este gobierno de 1.2% del PIB fue catalogado por la exmandataria como inquietante. Seamos claros, las cifras que ha presentado el gobierno constituyen un retroceso en materia de finanzas públicas. Sobre todo si consideramos que ha sido un periodo de alto dinamismo para nuestra economía, marcado por un alto precio del cobre, lo que permite justamente ahorrar en los tiempos más difíciles. Yo creo que el minuto del debate va a llegar y ahí se confrontarán quién tiene la razón en estas materias. La ADC desembarcó principalmente con dos ex ministros emblemáticos, René Cortázar y José Gregorio, y el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Ricardo French Davis. Ninguno de los dos primeros, los más liberales en lo económico, quisieron dar declaraciones. El más complicado, de Gregorio, quien en una entrevista había adelantado que no era tiempo de ofrecer educación gratuita. Te pido por favor, leas exactamente más allá del titular lo que decía, y después si quedan dudas lo podemos aclarar, pero yo la verdad que ahora tengo que trabajar, permiso. Leyendo la entrevista, de Gregorio dijo claramente que la gratuidad universitaria para todos sería partir al revés, aunque en el texto se entiende que el economista propone que primero se mejore la calidad de la educación. Sobre la postura del ex ministro, Bachelet dijo lo siguiente. No somos dictadura, aquí no hay veto para ningún tema. Una educación gratis y de mala calidad no la quiero ni yo ni nadie. Como dije ayer, la que va a tomar la decisión definitiva es esta candidata. Y los compromisos que yo he tomado con el país los voy a llevar adelante. Quien sí quiso contestar las dudas de la prensa y que para muchos es un economista que equilibra la visión del ADC, fue Ricardo French Davis, quien desde un primer minuto defendió la reforma tributaria de Bachelet. El reemplazo por la depreciación instantánea es una excelente propuesta. Eso es bueno para los que inviertan productivamente, equipos, maquinaria, etcétera, 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 que son los que dejan la huella productiva. Según los entendidos, un equipo diverso y contundente. Todos doctores en economía, algunos ex ministros, otros rostros jóvenes. En fin, el grupo con que Bachelet, según los expertos, buscará entregar una propuesta económica seria y plural. Francesco Gazzella, CNN Chile.